Nuevo escándalo enfrenta al director de la Policía Nacional. El periodista Daniel Coronel le hizo graves cargos sobre enriquecimiento rápido y dudoso. El general Palomino ya respondió. Después de conocerse las amenazas a varios periodistas que investigaban los supuestos acosos sexuales por parte del general Rodolfo Palomino, a uno de sus subalternos ahora salieron a la luz pública varios bienes del director de la policía. En la columna del periodista Daniel Coronel se revelaron varias propiedades, entre ellas dos terrenos de mil metros cuadrados cada uno, ubicados en un conjunto cerrado llamado el Pedregal San Ángel, ubicado en cercanías a la Escuela de la Policía de Fusagasugá. Estos lotes, cada uno costó cerca de 40 millones de pesos. Hoy en día están avaluados entre 5 mil y 6 mil millones de pesos. Otra de las propiedades del general Palomino es otro lote de 3 mil metros cuadrados en un conjunto en Sopó, el conjunto llamado Los Caballeros de la Noche, por el cual pagó cerca de 200 millones de pesos. Otro de los propietarios de esos terrenos es el coronel Flavio Mesa, quien está salpicado en el escándalo de la Policía Nacional. Este es el segundo escándalo en el que se ve involucrado el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, quien emitió un comunicado en donde aseguró que, de ser necesario, hará pública su declaración de renta para demostrar sus ingresos y sus propiedades. Este es apenas el séptimo día del mes de diciembre y ya van más de 50 quemados por pólvora en el país. En los primeros seis... En los primeros seis días de diciembre se han registrado 56 casos de personas quemadas por manipular pólvora en todo el territorio nacional. Así lo reveló el Ministerio de Salud, quien aseguró que se registró una disminución del 48% de quemados frente a la misma época del 2014. Los departamentos que registran más casos de quemados por pólvora son Antioquia, en donde son 24 lesionados. Todo a causa de la alborada. En la lista lo siguen Cauca, Quindío y Valle. El ministerio hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para que refuercen las medidas de vigilancia y control sobre la venta de pólvora y así evitar el número de quemados siga ascendiendo.